Grupo Atlas. Calidad y servicio desde 1967. Esta compañía comienza su vida empresarial exactamente desde 47 años. Desde esta fecha nuestra misión ha sido implementar todo lo que se necesita para que esta compañía funcione bien. La visión de sus fundadores y sus directivos plasmada en el éxito de Grupo Atlas. Lo que hacemos es buscar nuevos retos, nuevos proyectos logísticos. Tratar de estar siempre con tecnología de punta y maquinarias nuevas de cada vez mayor capacidad. Manifestándose en el potencial de su talento humano. La tecnología de vanguardia, eficacia y eficiencia en los servicios que ofrecemos. Obteniendo una ventaja competitiva indispensable para ser líderes en lo que hacemos. Alcanzando la excelencia al ser el primer grupo ecuatoriano en obtener el certificado ISO 9001-2008 en nuestra rama. Nuestra compañía es una empresa que ha ido creciendo día a día con nuestro personal y profesionalismo. El trabajo en equipo nos ha permitido ser parte de proyectos emblemáticos que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Demos un paso más allá, avancemos, generemos crecimiento y mejora continua. Gracias por ser parte de la familia Grupo Atlas. Grupo Atlas. Grupo Atlas. Grupo Atlas.